Es una mujer íntegra, contundente en sus acciones, ella es contadora pública de profesión, es una mujer que da al 100% por su equipo de trabajo, y gracias a ese compromiso y a esa tenacidad, la ha llevado a ostentarlo en los rangos más importantes en esta compañía, un rango que ya está cerca de la libertad financiera. Así que por favor, recibamos como reciben los grandes, como ella se lo merece, a nuestro Ejecutivo Oro, Joana Zapata. ¡Cartago! ¡Muy, pero muy buenas tardes! ¿Cómo se encuentran hoy? No les escuché muy bien, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Esta es la actitud correcta para venir a recibir la información que yo les traigo a continuación. A mí realmente cuando me hicieron esa invitación, me contaron que las personas de Cartago eran las personas con más energía, con más actitud y con más pasión, y yo quiero que se den un muy fuerte aplauso por ellos. El objetivo principal de esta capacitación es que cada uno de ustedes se pueda llevar algo para ustedes, para su corazón, para su pensamiento, y una herramienta muy importante para que cada uno pueda apalancar su negocio. A mí también me contaron que las personas de Cartago son las personas que están más llenas de vida, y yo quiero comprobar esto con este ejercicio y por eso vamos a comenzar con esto. Un día vamos a morir Snoopy, ¿cierto Charlie? Pero los otros días no. Entonces yo quiero pedirles a ustedes el favor de que se pongan de pie un momento, vamos a hacer un ejercicio para los de ellos, que yo los veo un poquito dispersos. ¿Listos? El hecho de que estemos en este momento de pie, quiere decir que estamos vivos, sin importar qué es lo que está pasando allá afuera, qué es lo que esté pasando en las noticias, qué es lo que esté pasando en Siria o en cualquier parte del mundo, nosotros estamos hoy aquí y ahora, y estamos completamente vivos para tomar nuestras decisiones y para seguir adelante. Si tienes alguna duda de eso, vamos a hacer el siguiente ejercicio, estiren su mano derecha, por favor, y con la otra mano, y con la otra mano, se van a tocar la otra mano muy fuertemente. Eso es lo que se siente en la vida, estamos todos vivos y tenemos la oportunidad de tomar nuestras propias decisiones. Ahorita quiero que hagan otro ejercicio muy básico, y es que hagan de cuenta que tienen una bola en las manos. ¿Cómo cogerían una bola? Todos, todos tienen una bola imaginaria en sus manos. ¿Listo? Ahora piensen que esa bola pesa alrededor de 500 gramos. ¿Cómo cargarían esa bola? ¿500? Sí, 500. ¿Sí? Y ahora piensen que esa bola pesa alrededor de 10 kilos. ¿Cómo la cargarían? Bueno, yo creo que con 10 kilos no la cargarían así. La bola pesa 20 kilos. ¿Cómo cargarían una bola de 20 kilos? No, son muy fuertes. ¿Para una bola de 30 kilos, cómo la cargarían? No, son muy fuertes. Ahora hagan de cuenta que la bola está caliente, que está súper caliente, que no se puede ver. Porque no la pueden soltar, no la pueden soltar, hagan de cuenta que la tiene. O sea, si no mata la otra. Si quieres que al lado, mejor, para que no se quede bien. Ahora se empujan, si no me voy en la bola, y de te cuentas que la bola es supremamente liviana, que están cómodos con ella. Realmente, con esta enseñanza, lo que les quiero dejar es que no importan las vuelos que nos tienen la vida. Lo importante es que siempre la reciban con esa sonrisa y con esa actitud que les harían. La tarde de hoy les quiero hablar de la historia de construcción que yo he tenido en esta industria. Y para empezar, yo quiero contarles cómo veo yo la oportunidad de la Rexén en mi vida. Y yo alguna vez imaginé que esa oportunidad de la Rexén era como un tren, pero no como un trencito o cañero de pronto de los que tenemos por acá, sino como esas locomotoras gigantes de los grandes países. Y yo veía que podría yo estar parada en la estación, la estación es la vida, y yo estaba parada ahí esperando que la locomotora llegara, porque yo sé que en algún momento nosotros le hemos pedido a Dios, le hemos pedido a la vida, o a lo que sea que ustedes tengan una oportunidad. Y a veces estamos parados en la estación de la vida, pidiendo a Dios una oportunidad y vemos llegar esa locomotora. Esa locomotora les digo yo que es la Rexén, porque es una máquina grande, es una máquina imponente, que trae todo lo que nos decía ahorita nuestro bronce. Trae 12 formas de ganar, trae una industria gigante, trae 30 años de investigación, un producto que realmente hace muchísimas cosas para nuestras vidas y para las vidas de nuestra familia. Yo sé que muchas de las personas que están acá están muy agradecidas por haber tomado esa oportunidad, pero hay personas allá afuera que la están pidiendo y no se dan cuenta de las vuelas que les está tirando la vida y eso es una oportunidad muy, muy grande. Yo les quiero plantear en este momento tres escenarios de lo que yo he podido visualizar, de lo que es la Rexén. En el primer escenario, vamos a hacerte cuenta que estamos en la estación, estamos pidiéndole a Dios una oportunidad y esperando que ella llegue de la siguiente manera. Hay que pagar las deudas, hay que pagar el colegio de los hijos, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Escalentamiento global, ¿por qué no le ha dado like a mi foto de Facebook? No me revisó el estado, ¿qué es lo que será que está pensando? Y te da la oportunidad de la Mercedes, usted está ahí, Dios mío, mándale una oportunidad, pero ¿yo qué voy a hacer? Y la oportunidad pasa, se para frente a usted. Es una máquina gigante con muchísimas luces, se abren las puertas, sale Mr. León y le dice a usted, venga, siga por acá, vamos a una oportunidad de negocio a conseguir la libertad financiera. Y entonces usted está ahí, no, pero ¿yo qué voy a hacer? Con todo lo que tengo que ir. Y resulta que esa oportunidad, en ese momento, él vuelve y entra a su locomotor, cierra las puertas y se va. Y nunca, nunca jamás esa oportunidad va a volver a ser la misma. Vamos a poner la siguiente situación. Estamos en la misma estación, esperando la oportunidad y vemos que se acerca el tren con sus luces, majestuoso, grande, y vemos que se baja Mr. León, pero ya se baja con Andrés Guzmán y con Angélica Silva. Ya no es la misma oportunidad, ya viene con más gente. Y esa persona le dice a usted, señor John, pase por acá o vamos al éxito juntos, móntese en este viaje que vamos a llegar y vamos a construir grandes cosas. Y mientras usted ve la oportunidad y está pensando si la toma o no la toma, realmente lo que pasa es que todas esas personas vuelven a montarse allí y la oportunidad se va, porque usted se demoró demasiado tiempo en tomar una decisión. Vamos al tercer escenario, y es cuando usted está de verdad teniendo una oportunidad, pero además de una oportunidad, usted ha pedido el discernimiento para poder ver cuándo esa oportunidad está teniendo a su vida. y se para ese tren majestuoso, grande, donde se baja el señor León, se baja Andrés Guzmán, se baja Angélica, se baja Jaime, y se baja Marco, y le dicen a usted, señor señor Manuel, entro por acá, vamos a la oportunidad, vamos juntos al éxito y a construir algo. Y usted simplemente toma la decisión, se para dentro del tren y aprende un viaje hacia el éxito donde usted no se imagina la cantidad de cosas que hay. Yo al principio les dije que esta máquina podría ir muy rápido, y a otra vez a la velocidad de la luz, y muchas personas después de estar ahí se quieren bajar, pero esta máquina ya no para. Si alguien se quiere bajar, se tiene que tirar, y yo no me alcanzo a imaginar el golpe que se va a dar. Ahora, quiero, ah bueno, si nadie te quiere acompañar, vete solo, ya encontrarás gente con tu misma visión en el camino más importante en esta compañía. El que no quiera ir con uno, en el camino vamos a ir encontrando gente que si lo quieras, te quiera ir con uno. Yo ahora les quiero contar, de pronto, no me conocen mucho, les voy a contar una parte de la historia. Yo realmente cuando empecé a hacer este proyecto de vida, la gente decía de mí, que hablábamos de una muda de ropa, que yo realmente no podía hablar mucho, demasiado tibia, ten un tono de voz muy suave, y realmente nunca sentí la necesidad de pronto de comunicarme con otras personas por la carrera que yo ejercía. Yo soy contadora pública, y fue la única persona, o fue la única cosa que yo podía hablar, era con un computador, o de pronto con algunos papeles, y ellos no me iban a responder, entonces realmente mi comunicación no era muy buena. No porque yo no lo supiera hacer, realmente no lo necesitaba. Y el sistema tradicional nos lleva a que las habilidades que nosotros tenemos de pequeños, como a socializarnos, porque nosotros desde pequeños prospectamos, nosotros desde pequeños contactamos, hacemos amistades, hacemos relaciones, presentamos, promovemos eventos, pero en realidad que el tiempo va pasando, nosotros no necesitamos esas habilidades, porque lo único que necesita el medio es que nosotros seamos obedientes, y que nosotros trabajemos para una empresa, o trabajemos para un país, sin la oportunidad realmente de soñar. Entonces, esta frase me identifica mucho. Cuando Alvera Einstein conoció a Charles Chapri, le dijo, lo que más admiro de su arte, es que usted no dice una palabra, y sin embargo todo el mundo lo entiende. A lo que Chapri le respondió, cierto, pero su gloria es aún mayor, el mundo entero lo admira, cuando nadie entiende una sola palabra de lo que dice. Realmente me identifico mucho con eso, yo no hablaba mucho, pero yo sí conocía gente que hablaba más que yo, entonces cuando yo tenía que hacer una presentación, yo simplemente le decía a una persona que sabía presentar, necesito un apoyo. Y ahí fui realmente cogiendo mis propias habilidades, las ganas también de superar mis propios miedos, yo la verdad nunca me imaginé estar aquí para, ni aquí, ni en la cariño realmente, ni lo soñé, ni lo imaginaba. A mí me vendieron la idea de que yo tenía que estudiar una carrera, que me diera para sobrevivir, y cuando yo conocí la oportunidad de ganar el CERN, estaba realmente recién graduada, y lo único que quería era poder alcanzar lo que me había aprendido, y era poder ejercer mi carrera. Entonces mi historia de ganó en CERN, no empieza en el mismo momento en el que me muestran la oportunidad. Realmente les voy a mostrar, es la primera vez que muestro esa foto de mi historia. Y esta soy yo. Pues como me veo así, estaba disfrazada porque realmente disfrutaba mucho el año, entonces iba para un concurso de disfraces, y ahí estaba yo, disfrazada. Mucho tiempo después, eso fue en el año 2012, y mucho tiempo después yo realizando las fotos que tenía guárdanas, me di cuenta que yo conocí a la NUX, era mucho tiempo atrás de cuando conocí la oportunidad. Y lo que ustedes ven que yo tengo en el costal de la NUX, es una caja de ganó en CERN. Yo realmente no conocía el negocio, pero sí conocía muy bien el producto. Lo consumía, de hecho a veces también me daban un número telefónico para yo hacer la llamada, pedir las carnes de café. Yo consumía el producto, pero yo no sabía que era lo que había de estar. Simplemente lo conocían, yo iba a la oficina, lo recogía, a veces lo llevaban a mi casa, se lo repartía a otras personas, y era mi madre realmente la que hacía ese proyecto, aunque ella tampoco lo entendía muy bien, porque ustedes saben que las mamás siempre son, cuando tienen un producto que es muy bueno, simplemente lo recomiendan. Pero uno inconscientemente, yo recuerdo que yo le decía, ganó mamá, dame la desayuno, ganó café, y ese tipo de cosas. Y yo solo estaba ahí detrás, simplemente le hacía, digamos, un bullying muy inocente, porque yo lo se lo hacía, pues, como de mala hija. Pero como ella siempre ha hablado tanto del producto, y ella lo conocía, el derecho, y en realidad los nutrientes, realmente son las mamás, las personas más importantes en este negocio, porque son ellas las que recomiendan ese maravilloso producto. Como decía ahorita, nuestro broncea, aquí todas las personas, tienen un testimonio de salud, y realmente son casi siempre, las mamás las que promueven eso, que si tengo un dolor de cabeza, aquí le tengo el café, que si tengo gastritis, aquí le tengo el café, y realmente son ellas las que nos pueden ayudar a mover este mercado, porque es un producto, realmente maravilloso, y que tenemos. Y yo de hecho ya lo hacía, pero solamente conocía su producto. Tú decías, si ve la vida como una tragedia, o como una oportunidad. Y yo en ese momento estaba, satisfecha con lo que estaba haciendo, porque era lo que el medio me había metido. Mientras hacíamos de pronto esa presentación, y yo veía la foto de disfraz con el postal, me decía a mí misma, nadie sabe lo que cargaba el indigente de su postal, solamente él. Entonces yo tenía esa oportunidad en mis manos, y cuando yo vi esa foto, me sentí como cuando uno ve a un perro que se persigue a la cola, tenía la oportunidad en mi espalda, había dejado pasar la oportunidad, el tren que venía, y había recibido todas las oportunidades que le estaba pidiendo la vida, simplemente las tenía en mi espalda, y no me había dado cuenta de eso. Si solo haces lo que ya sabes hacer, no vas a llegar a hacer más de lo que eres hoy. Eso es lo que realmente pasa, cuando conocemos esta oportunidad de ganarse. Yo solamente podía llevar contabilidades, y llevar números, yo nunca me imaginé, de pronto dar una capacitación, ayudar a la gente, entregar un producto muy saludable, realmente yo nunca me imaginé. Pero con esa oportunidad, me di cuenta de que podía alcanzar muchísimas cosas. Yo conocí esta oportunidad por medio de Marco, Marco es mi pareja, él es un hombre muy emprendedor, y él siempre ha hecho muchísimos negocios, él siempre estaba presente de la nómina, estaba presente de los gastos, y yo muchas veces le ayudaba con la contabilidad, y me daba cuenta que no era fácil. Y era un poco complicado, porque yo trabajaba a la madrugada, y yo trabajaba de día, y a veces lo acompañaba, y yo de hecho no dormía, sino dos o tres horas, para poder madrugar a mi trabajo. Bueno, siempre me daba cuenta de la responsabilidad, que se va a dar una empresa. Yo como contadora, lo único que hacía era ver pasar millones de un lado para el otro, que no eran mías, que eran de otras personas, pero no era realmente mi responsabilidad. Aquí con lo que nos mostraba ahorita, en los que hablamos, se nos damos cuenta del potencial de la compañía que nosotros tenemos, y de que realmente no tenemos que hacer tantos sacrificios, y que es muy sencillo realizarlo. Es simplemente ver la oportunidad que estamos pidiendo. De pronto hay personas que aquí están nuevas, o que llevan un tiempo, o que se llevan muchísimo tiempo, pero realmente no hemos entendido qué es lo que tenemos en las manos. Y a veces, cuando damos una presentación y hacemos las preguntas de cierre, alguna vez nosotros mismos nos hemos hecho esas preguntas de cierre. Estamos completamente seguros de lo que estamos haciendo, y para dónde vamos, porque si no lo estamos, realmente yo creo que no nos va a funcionar. Yo hoy le doy las gracias a Marco, que fue el que me mostró esa oportunidad. Yo realmente, cuando ya la conocí, cuando ya conocí cómo eran los números, yo realmente no estaba en la lista de contactos de nadie, a mí me llevaron casi que a las malas a un evento, me empujaron, me metieron, y yo no entendía qué era lo que estaba pasando en este lugar. La persona que invitó a Marco le decía, en un momentico nos veamos, tomamos café. Y yo decía, ya, ya, de que no, vean que mi mamá era la que hacía, no es el café, vamos, no vamos, no le hagan perder el café a ese muchacho. Y él me decía, no, esto es un momentito. Entonces fue bien, pasaba el muchacho, le decía, no se vayan a ir, ya vengo, vamos a tomarnos un café, pero yo pues les explica a él. Y yo le decía, Marco, pero dígale de una vez, ¿qué le va a hacer perder el café a ese muchacho? Entonces me decía, no, esperemos un momentico, que el muchacho lo voy a pasar, en un momentito, donde los muchachos se van a poder ir, le digo que nos podamos ir. Entonces me decía, no, escuchemos, realmente nos sentamos esa noche a escucharlos a ellos. Yo no les puse mucho cuidado, porque pensé que sabía lo que nos iban a mostrar, porque yo conocía nada más el producto, y pensé que eso era muy sencillo. Y realmente no puse cuidado, pero yo lo único que vi en las personas que nos presentaron, es que los ojos de esas personas eran distintos a los de las demás personas con los que yo convivía allá. Y era que los ojos de esas personas brillaban y había muchísima esperanza. Yo no entendía por qué, realmente les dije pues que no me interesaba la oportunidad, yo estaba desempacada en mi carrera, y era lo único que quería hacer. Pero sin embargo, le dije a mi mamá que ya había conseguido una persona con la que podía hacer el proyecto, que lo podían hacer juntos, que eran muy buenos para los dos, que Marco era muy emprendedor, tenía mucha ambición, y que ella tenía realmente la experiencia para hacer este negocio. Y a lo que ella me respondió, que no, que eso realmente yo no lo iba a hacer, que eso era una oportunidad que me había llegado a mí, que yo debía hacer. Yo realmente no lo entendí en ese momento, sin embargo, le dije a Marco, yo fui su primer no, pero yo le dije que lo acompañaba, y yo iba con él a todos los eventos. Aquí hay la importancia que les quiero compartir, de promover muy bien los espacios con las boletas, porque cuando a mí me promovieron ese espacio, fue una bola que yo me sentí comprometida de ir, y fue un super sábado, donde premiaron a la diamante Clara Gómez, y yo ahí entendí, que si mujeres como ellas podían salir adelante, y podían, como decían ahorita los testimonios, ser madres de tiempo completo, yo también quería hacerlo, porque yo también soy madre. Y cuando vi a esa mujer bajarse de esa limosina, y darle gracias a Dios por la oportunidad que estaba viviendo, porque ella podía tener a sus hijos que venían, podía disfrutarlos, yo dije que esa oportunidad también es para mí, y yo puedo hacerlo. Yo nunca... Yo realmente nunca pensé que no era una oportunidad para mí, no le vi realmente ninguna objeción, solamente que no tenía dinero, que no sabía hablar, y que yo era solamente contadora, y no sabía hacer nada más, pero yo no le dije que no era la oportunidad. Empecé a desarrollarla con Marcos, realmente fue muy difícil, porque, como les decía, yo no podía hablar nada, no era capaz. La creencia que había tenido en ese momento era que yo tenía que salir adelante sola, y encontrarme con un modelo de negocio, en el que yo podía salir adelante con las personas, porque era muy complicado de entender. sin embargo arrancamos el proceso y se fueron tanto cosas que yo realmente no esperaba. Era el momento en el que nosotros habíamos pagado. Yo les quiero compartir a lo que pasó el día que pagamos, que muchos del equipo dicen que es muy induplicable, pero se los voy a contar. El día que fuimos a pagar, yo tenía la tarjeta en la mano, y a mí me dijeron, vamos a ir a la oficina a pagar, y eso era lo que yo iba a hacer, a pagar, y le dicen, cuando llegamos a la oficina, empezamos a conocer a una cantidad de gente, y ellos nos decían unas cosas, otros nos decían otras, y yo realmente iba a ir a pagar, a mí me dijeron que tenía que hacer absolutamente nada más. Y en ese transcurso, me fueron alargando las horas, donde yo sentía una angustia tan horrible, porque a diferencia de otras personas que les daba miedo pagar, yo iba a ir a pagar, y tenía muchas ganas de pagar, y yo no entendía por qué no podíamos pagar, pero entonces en ese momento yo decía, bueno, será que entonces vamos a pagar, y vamos a pagar, y me puse a llorar de la angustia que me daba, porque no entendía que era lo que estaba pasando, yo iba a pagar, y no iba nada más. Empezamos a hacer el negocio, a tiempo parcial, lo hacía yo, lo hacía a tiempo completo, y resulta que yo como no conocía muy bien cómo funcionaba lo que nos explica ahorita nuestro once de los bancos, yo lo único que tenía en mi cabeza, era que con 500 puntos compensados, ha alcanzado rango, que con 1500 otras, que con 2500 otras, que con 4000 otros. A medida que fue pasando el tiempo, yo vi que ni siquiera lo veía, Marco me decía, tiene tantos puntos en el banco, tiene tantos puntos en el banco, entonces yo solamente asociaba eso, con los rangos que se iban a estar haciendo. Cuando él me dijo que tenía 4000 puntos, yo le dije, ah bueno, entonces ya podemos hacernos solos, pues para mí era muy sencillo, porque yo no conocía nada más, y yo dije, bueno, entonces vamos a hacer más horas. Esa semana, no sé si de pronto, si creo que todos aquí conocen a Carlos Andrés Suárez, él me decía, mi líder, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Para el bronce? Y yo le decía, ¿para el bronce? No, pues bien. Entonces él me decía, sí, vamos con todo por ese bronce. Y yo le daba a mi casa por la noche, le decía, Marco, yo no entiendo, porque Suárez me dice, aquí es bronce, si usted me dice que tenemos 4000, y podemos sacar el oro. Entonces, bueno, no me decía nada, cuando volví a encontrar a Carlos Andrés, y me decía, mi líder, esa semana fue el bronce, vamos con todo, ¿cómo se siente? Y yo, no, sí, bien, no, pero póngase contenta, va a sacar el bronce. Y yo le decía, no, sí, yo estoy muy contenta, estoy muy contenta. Pero realmente no, no entendía por qué, me seguía diciendo que es bronce. Se pasó toda la semana así, y llegamos al sábado, donde hubo una academia, y aquí estaba Daniel Gatero, y él me dijo, mi líder, ¿cómo vamos para el oro? Y yo dije, ah, con este sí me puedo entender, ¿qué tengo que hacer? Realmente, muchas personas, yo nunca, pues me imaginé que ese euro tenía alguna dificultad, yo lo único que veía era que habían 4000 puntos, y que había una posibilidad de sacar un rato. Ese sábado, por la mañana, pasó lo siguiente, este era el rato, porque yo tenía en ese momento, son unos gravatos que hicimos en ese momento, realmente es una foto original, nosotros rayamos cuántos puntos teníamos, cuáles eran las personas que yo iba a llevar, y qué me faltaba para hacer mi rango. Entonces él, después de haber rayado esto, que yo te lo recomiendo mucho a todos, y siempre les recomiendo a mis equipos que hagan esto, que lo rayen, le pongan todos los nombres a las bolitas que ustedes ven ahí, que pongan los puntales, porque realmente cuando algo está escrito, realmente se cumple, y eso fue lo que pasó ese sábado por la mañana. A mí me faltaban alrededor de 2.900 puntos para alcanzar el ramo, y yo lo único que hice en ese momento, fue coger el teléfono y empezar a llamar a todas las personas que ya les había presentado, que yo quería ver en ese mapa, y les puse el nombre. Yo diría que uno podría decir que fue milagralmente todas las personas que yo llamé esa tarde, llegaron a la oficina de la Raxel de Pereira a las 3 de la tarde, incluyendo personas a las que yo tenía que llamar con semanas de anticipación, para que llegaran, que fueran mis papás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!